y bueno la ecuación de la mente que empecé las guayas a cancha que sí y ahora todos como se respira con el súper vega muy bien o es súper demasiado rápido no yo le trató como están espero que se cuente súper y pero venga muy bien y sea bienvenidos un vídeo más de 45 por supuesto aquí mi canal de youtube cft m7 ya 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 clan force alfa representando aquí en vivo aquí bueno entonces muchachos aquí desde esa partida a ustedes triple escopeta me lo pidieron mucho mentira nadie me lo pidió solamente yo quise hacerlo porque es que los proyectos están haciendo mucho que te competen entonces espadas en medir 14 y escopética recortada entonces aquí les digo esa partida a ustedes que la disfruten señores que la disfruten mucho recuerden darle la distribución si no le dan like entonces voy a morir y no volver a subir vídeos aunque no mentira no chavales suscriban a mi canal por supuesto señor también mucho apoyo bueno aquí tengo una partida le disfruten mucho fue una partida épica señores que es una partida muy ética por favor se merece de verdad se merece todos los likes del mundo aquí entonces para facilitarlo mucho no bueno chavos yo lo bendiga a todos si no lo dices Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.